Bien, de lo que vamos a hablar ahora es acerca de las estructuras en Visual Basic 2005. Bien, las estructuras tienen bastantes diferencias con las clases, pero una de las más fundamentales es que no es un tipo por referencia, es un tipo por valor. Cuando hablamos en los primeros vídeos acerca de los tipos por referencia y tipos por valor, pues básicamente lo que dijimos es que los tipos por referencia no almacenan el contenido de ese tipo, sino que almacenan una variable que nos lleva a la memoria lejana donde podemos encontrar el contenido de dicho tipo. ¿De acuerdo? Las estructuras en Visual Basic 2005 se definen de la siguiente manera. Pues poniendo la palabra clave, structure, y seguidamente el nombre que le queremos dar a la estructura. O sea, fijaros que igual que en todos los bloques de Visual Basic 2005, estos acaban poniendo ENTH y el tipo de bloque que hemos escrito. Bien, podemos definir, por ejemplo, dos miembros de esta estructura. Por ejemplo, un punto tiene una parte en el eje X, otra parte en el eje Y. Y con esto ya tendríamos definida una estructura. Bien, a la hora de trabajar con ella, pues podríamos hacer DIMP1 as punto. ¿De acuerdo? Y, bueno, esto habrá que hacerlo en parte pública. Entonces, ya tenemos acceso a los miembros X e Y, pues, de esa estructura. ¿De acuerdo? Antes, pues, ver un poco el tema de... de... de si es un tipo por valor o un tipo de referencia. Pues, fijaros que yo aquí no estoy agregando ningún constructor, pues, a la definición de... o a la creación de una nueva variable para este tipo de estructura. Por defecto, Visual Basic 2005, cuando creamos una estructura, pues, se establece un constructor por defecto, sin parámetros, con lo cual, yo podría hacer tranquilamente esto. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ya tengo un nuevo variable de ese tipo de estructura. Bien, vamos a crear, pues, otro tipo, otra variable de este tipo. Y lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, es, vamos a hacer, pues, P1 punto X es igual a 2 y la parte del eje Y, pues, en este caso, a 5. Lo que vamos a ver ahora es si realmente es un tipo por valor o un tipo por referencia. En Visual Basic 2005, pues, tenemos un método que es Reference Equals, el cual es capaz de decirnos, pues, si dos objetos tienen la misma referencia o no. Entonces, yo podría hacer aquí IF, Reference Equals, pues, P1 y P2. Entonces, le vamos a poner un else. Bien, vamos, pues, hacer que P2, para comprobarlo, sea igual a P1. ¿De acuerdo? Y vamos a comprobar, punto, vamos a comprobar que realmente no tienen la misma referencia. Bueno, si tienen la misma referencia, mostramos un mensaje. Tienen la misma referencia. Y en el caso contrario, que es lo que nosotros esperamos, pues, decimos que no la tienen. De acuerdo, entonces, si esto fuera un tipo por referencia, como por ejemplo las clases, pues, lo que debería pasar es que llegaríamos a esta línea y nos diría que tienen la misma referencia. Vamos a ver que no, que realmente es un tipo por valor y que no tiene la misma referencia. Bien, aquí vamos a poner un console online para que la consola se nos quede esperando y podamos ver, pues, el resultado. Esto se está ejecutando. Bien, vemos que tenemos aquí la consola rápida. Y fijaros que efectivamente es un tipo por valor, porque aunque yo haga esta adicnación, pues, no tiene la misma referencia y cada uno va a tener su propia copia de datos. Bien, si hubiera hecho esto mismo, pero en vez de con estructuras, con clases, pues, vería que sí que tiene la misma referencia. Bien, vamos a eliminar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, agregar un constructor, pues, a esta estructura. Como dijimos, Visual Basic 2005, por defecto, nos está agregando un constructor sin parámetros. Bien, si nosotros queremos agregar un constructor, pues, lo único que tenemos que hacer es, de escribir un subnew para este constructor. ¿De acuerdo? Lógicamente, los valores que va a tomar este constructor, pues, será una nueva variable para el punto X, del mismo tipo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Y otra para el punto Y. Entonces, perdón, esto está mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignarle a X el valor que le hemos pasado al constructor, que es newX, y ahí pasarle el valor que le hemos pasado al constructor, que es newY. Bien, por eso, hacemos uso del newY, para tener acceso a este valor de X, el miembro de X, y las asignamos, como dijimos, newY. Y para el valor de Y, pues, exactamente lo mismo. Con lo cual, una vez creado este constructor nuestro, yo podría haber hecho esta declaración de esta forma, porque haría uso del constructor por defecto de la estructura, o bien, podría haberla declarado de la siguiente forma. Vamos a quitar estos espacios, y podría haber dicho que esto es 2 y 5. Con lo cual, si imprimimos los valores, pues, por ejemplo, el valor de X es, y aquí podemos hacer, P1.X, y... Esto lo vamos a hacer así. Y aquí, y aquí vamos a imprimir el valor de Y. ¿De acuerdo? Vamos a dejar un console en realidad para verlo. Ejecutamos... Y veis que, efectivamente, se han cargado en la estructura de los miembros X e Y los valores que yo he pasado por el constructor. Bien, quedaros con la idea clara, que aunque una estructura no es una clase, se parecen algunas cosillas, pero no es una clase y, principalmente, la diferencia que tiene es que una estructura es un tipo por valor en el que yo puedo hacer copias exactas de los mismos. Bien, en el siguiente vídeo, pues, profundizaremos más en todo el tema de clases y ámbitos y métodos de acceso a clases. Gracias. Gracias.